La baby tan mala, siempre le son mala, siempre se pone, llamo en vacaciones, se pone violeta cuando saco los condones, llama al menorcito, pregunta quien se la pone Están puesta en fila, frontean pero la tuya está china, bailamos juntos y me mira, si ella transpira yo le digo tra tra tranquila Siempre se pone, estamos en vacaciones, se pone violeta cuando saco los condones, llama al menorcito, pregunta quien se la pone A ese culo ya le vi todas las posiciones, así que mueve eso pa' encima, como está rompiendo tarima A ese libro ya le dio vuelta la página, cuando quiero llego yo me la como como si nada Me la como como si nada, un piropo pa' dejar de hipnotizar, siempre suelta, la nena está activada, perrea frente de la cámara Ella me frontean de la cámara, siempre me la como como si nada, eh, siempre entre la sábana, pero no se lo cuente a nadie más, eh Están puesta en fila, frontean pero la tuya es de china, bailamos juntos y me mira, si ella transpira yo le digo tra tra tranquila Baila reggaeton, baila reggaeton, yo sé que le gusta baila reggaeton, baila reggaeton, baila reggaeton, baila reggaeton Están puesta en fila, frontean pero la tuya es de china, bailamos juntos y me mira, si ella transpira yo le digo tra tra tranquila Están puesta en fila, frontean pero la tuya es de china, bailamos juntos y me mira, si ella transpira yo le digo tra tra tranquila Tranquila